Y atención que EPM confirmó que hubo un nuevo derrumbe en el túnel de desviación del río Cauca en las obras de la central eléctrica Ituango. Esto generó un embalsamiento de la presa. Según EPM, el nuevo derrumbe ocurrió durante la madrugada de este lunes y ocasionó un taponamiento total en el túnel de desviación. La presa recomendó a las comunidades ribereñas del río Cauca no acercarse a las orillas, especialmente a los municipios de aguas de abajo del proyecto como Ituango, Briseño, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechi. En el momento en que se pueda destapar o que tengamos esa solución que estamos implementando y que vaya saliendo más agua, pues es necesario que la gente esté con las medidas de precaución y muy alerta. En este momento, hoy, el riesgo que implica para las comunidades, tanto aguas arriba como aguas abajo, no presenta ningún riesgo.